Última pregunta. Sí. Mi nombre es Julio de Brasil y tengo una pregunta muy, muy corta. En pocas palabras, el secreto de la Kabbalah es hacer preguntas al Creador de manera de poder revelarlo a Él o no hacer preguntas. Al Creador, solamente aceptar absolutamente todo en nuestra vida, hacer preguntas o no hacerle preguntas a Él. ¿Qué es lo que dice? ¿Las preguntas o no hacerle preguntas o no hacerle preguntas? ¿Qué es lo que dice en el aire? ¿Ahora hay aquí? Voces, imágenes, yo no sé qué hablan. Después viene alguien y me trae una caja. Me dice, en esta caja hay algo que se llama auriculares. Si la pones acá, das vuelta a la perilla y ahora escuchas lo que hay en el aire. Has revelado. Antes no, solo cuando te dijeron, no sabías. Antes que te dijeron, ni lo sabías. Eso se llama ocultación y revelación. Luego dicen, aquí también hay formas, imágenes. Y viven así. Me traen una caja un poco más grande. Con la pantalla. Tengo una gran pantalla acá. Y yo aprieto un botón, enciendo y... ¡Wow! ¿De dónde salió? De repente veo todo tipo de cosas, formas. Llega un león, me quiere comer. O algo. Todo está en el aire. ¿Quién es en el aire? Es decir, nosotros hemos revelado fenómenos que se encuentran, pero que no los podemos revelar. También me dicen que hay algo más oculto. Que para esas cosas que realmente están ocultas, no puedes hacer ninguna caja, ningún aparato. Sino que necesitas cambiarte a ti mismo. Necesitas ser ese aparato para poder captar esas formas que existen en el aire. Y me dan el consejo de cómo hacerlo. Que yo me transformo, no en una caja pequeña o así. Sino toda mi caja. Y dicen que mucho más todavía que eso se va a transformar en un receptor. en una caja receptiva de obcepción. Y la sabiduría que me ayuda a llegar a eso es la sabiduría de la recepción. La sabiduría de la Kabbalah. Que eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de transformarnos en un receptor. como de radio. Ese es todo el secreto. Entonces está claro que sin este aparato de radio no podrías escuchar las palabras que están aquí en el aire. Sin el aparato de la televisión no podrías ver imágenes, fotos. sin un aparato receptor que agarrás por ti mismo no podrás revelar un nuevo mundo, una nueva realidad. Pero aquí así es como funciona. De eso, en eso trabajamos. Cómo cambiarnos para hacer una vasija de recepción para el nuevo mundo. Está aquí. No hay lugar. En la medida que quieres percibelo. Es lo que nosotros tratamos de hacer. Decirte que es difícil. Sí, es difícil. No es fácil. Pero eso está ante nosotros para toda la humanidad. y esta aventura es una aventura maravillosa. Tenemos que verlo como como un juego. Eso se llama que el creador juega con la ballena. Que te encuentras en un juego. No estar triste, no puedo, ¿dónde está esto? y lloras. Y no te encuentras que vas hacia la revelación. Un poco más y un poco más. Esa es nuestra vida. No hay para qué vivir. Entonces, por lo menos para alcanzar este grado, de otra forma no se puede llegar al alcance espiritual. también todo el mundo va a tener que hacer acciones para llegar a este mundo superior que está aquí. Solo si vas a cambiar vas a poder alcanzarlo. Sí. En resumen. Ya hemos hablado. Ya no tengo idea. Ah, del amor al prójimo. Cierto. Bueno. Luego de todas las sabidurías que me preguntaron, ustedes son todos sabios, brillantes, eso ya lo sé. Pero detrás de todas estas sabidurías tenemos un medio que es seguro, que es muy, muy filoso, que siempre nos podemos dirigir, cada persona puede dirigirse a él de acuerdo al principio del amor al prójimo. y en ese principio Abraham construyó su grupo Israel y Yasharkel. El mismo principio, luego ese principio llegó para la exigencia de recibir la Torah, recibir la luz que reforma. solo si la persona quiere llegar al amor al prójimo. y ahora nosotros nos encontramos en la puerta por la cual todo el mundo va a tener que entrar en esa condición. Amalás al prójimo como a ti mismo, nosotros debemos llegar a eso y nosotros ya hemos hecho un salto muy grande, esencial en el Congreso de Arabá y eso influye a todos. Yo aplaudan. Ustedes empezaron a hacer preguntas muy internas y también la relación que la actitud que tienen ustedes es muy muy objetiva muy interna ustedes todavía no lo sienten como un niño cuando crece no sabe que crece crece no sabe que lo que hubo hace un año lo que ahora que ahora sabe y hace un año no sabía no existe eso este soy yo y punto pero nosotros sentimos los cambios no es así con nosotros quizás no enseguida pero sentimos nosotros hemos pasado en Arabá un salto y esperemos que podamos pasarlo también en este Congreso solo pido les pido tengo un solo pedido para ustedes ustedes no me miren a mí de mí no van a recibir nada únicamente miren al amigo que atrás del amigo está el creador y entonces vamos a tener éxito dentro de dos o tres días hacer otro salto y puede ser al lugar a donde nosotros queremos tengan éxito suerte chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!